Bueno, voy a ir a despedido de Sion, se llama este nivel. Este simico es un nivel emblemático. Uyuyuy. Temo correr. Uff, Dios. Me hacía un pelote. Me hacía un pelote. Me hacía un pelote. Ah, ya no sé atrás. Ah, vamos a pegar un pelote. Es un pelote. Ok. No. No. We have to start. No. 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 Ah-bah. Esa es el melleno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es el nivel de las trampas letales, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Gracias! 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 ¡Felible Erde! ¡Gracias! 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 En muchos, demasiados... ...vene de mente, ¿no? Vení de mente, ¿no? ¡Chupenta ya, mira, eso que no entiendo! ¡Chupenta ya, mira! ¡Chupenta ya, mira! ¡Chupenta ya, mira! ¡Ah, todo es acá! Eso que no entiendo... ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hacer? ¡Dame! ¡Uff! ¡Uff! ¡Tapé justo, ¿no? ¡Nos 2013! ¡Man! ¡¡No! ¡No! 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 Oh, perdón gente, si estoy sin hablar porque estoy pensando tanto cómo resolver esto que no sé qué decir Acá es el problema Exacto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, no. Esta es la otra. No, es ella. Mira como no voy a matar a ese. No. 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 ¡Suscríbete! Nooo... Pero... Dios... Bueno, este día lo contiene otro día, eh. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estoy acá muy bien, che. Así que, bueno, vamos a continuar con Battle of Fully. Bueno, el mayor problema es que... Oh, me mandé una bacana. O sea, que hice esto, tengo que hacer si es esto. Iría de limpiar la entrada. Uff, doble X del Hell Knight, esa sí está buena. El problema que tenía a ver es que cuando venga acá... Vamos. Oh, dios. Ese es el problema, si no matas a los iniciales. Eso es lo que te puede pasar. Ay no, otra vez toqué el portal. Listo. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, bueno! Bueno, estamos sorprendiendo así que no está tan mal la cosa ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bien, eso que voy a hacer para agarrar munición Pero vi que el problema que tengo este envío es que me quedo sin munición, realmente Bueno, pero está bastante bien ahora ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Uff! ¡Oh! ¡Ah! No se ve... Ah! ¡No se ve! ¡Ah! Ufff, bien ahí. Bajo, estamos mejor que últimas veces, eh. Pero hay que decir que esa amiga es fea que descubrí, me salvó. Acá me parece que es más fácil que del otro lado, sinceramente. Vamos a empezar. No podemos acasar en todas estas... Arrête. Y vamos empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Of, mira. Se morió. Buena suerte. ¡Gracias! Bien, esta vez no pasa como la última vez, ¿eh? ¡Uff! ¡Vamos, dice! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Bueno... Eh, este portal me lo lleva acá. Ah, ok. ¿Dónde lo saca? O sea que mucho no me ayuda, creo. Viste el portal a donde me lleva. Eh, acá. Ok. O sea que lo único que me sirve acá... ¡Uff! ¡Gracias! 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 Voy a despedazar esa trampa de ese estilo, ¿eh? A la final, ¿no? Bueno... eso hace todo probado. Un nivel bastante complicado a mi gusto, requiere el juego de una manera muy determinada, en los momentos me pareció que había muy poca munición, sinceramente, no hay tantos recursos también de recuperar vida, y eso lo hace un nivel bastante desafiante, así que bueno, que eso haya gustado y nos vemos la próxima.